que tal mi gente por acá les traigo los accidentes ocurridos en los últimos días en ciudad de panamá cabe mencionar que no hubo víctimas fatales como siempre les digo hay que conducir con precaución para que las cifras nos sigan aumentando gracias por mirar este vídeo les mando un abrazo y nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.